Buenos días, gracias a Dios tenemos un hermoso sol acompañando este homenaje y tenemos la dicha de haber compartido un momento donde todos hemos coincidido en las palabras que se han dicho en el sentido del conmemorar, sí, una vez más aquella gesta de Malvinas, 37 veces ya estamos aquí, pero los discursos van acercándose y coincidiendo en todo sentido en el reconocimiento unánime hacia los 649 caídos, hacia los 323 hundidos arteramente con el general Belgrano y a todos aquellos que no tuvieron el reconocimiento adecuado al volver a casa, porque lamentablemente quien más quien menos tiene deuda con aquellos que fueron a dar todo lo que tenían para esta gesta, de lo que yo siempre digo que es una batalla, una batalla en una lucha que va a continuar y que no se termina hoy y que deberá ser continuada a través de los estrados, a través de los foros internacionales, pero fundamentalmente si nos damos cuenta qué podemos hacer cada uno de nosotros en el sentido de dar ejemplo, en el sentido del comportamiento ciudadano común para que, como decía alguien por ahí, las hermanitas perdidas puedan volver a casa pero con orgullo de que acá se encuentran, no me quiero extender mucho más, quiero darle la palabra. Es importante el reconocimiento, como decía, ¿no? Efectivamente el reconocimiento tiene que ser diario, esto es una cuestión el 2 de abril de fecha, siempre digo aquí es el orgullo que tenemos de nuestros veteranos, los caídos, los que no volvieron, los familiares, además de esa carga emotiva también la alegría de tener nuestros veteranos vivos, los que siguen contando la historia y la historia detrás de la historia, así que es un orgullo estar con ellos, no solo quienes fueron los conscriptos, sino quienes eran parte de la fuerza, como Casado, como Luna, como Bustos, así que es un día especial, creo que esto tiene que ver con el día a día, esta construcción que tanto necesita este país para que no se agrieta y para que haya un futuro todos juntos y hacer verdadera soberanía y verdadera patria. Y me atente importante este acto para toda la sociedad también, ¿no? Sí, primeramente destacar a todos los amigos del CAS, que son los que mantienen viva la responsabilidad cínica, el concepto claro de lo histórico, que cada actividad que hacemos todos los años reivindican la mirada responsable de una ciudad que claramente en sus espacios públicos tiene presente lo que pasó en Malvinas. Y bueno, como decía Dani recién, ¿no?, para nosotros tener un grupo de veteranos realmente movilizados, hipersolidarios, creo que permanentemente demuestran lo que son, lo que fueron el momento más complicado y realmente terrible que les tocó vivir, y eso lo canalizaron en una forma de responsabilidad nacional y de ser padre de familia, de ser hermano, de ser abuelo, con un protagonismo que realmente es envidiable, la lección de vida que nos dan, ¿no?, permanentemente. Nosotros, y siempre lo destaco, ¿no?, cada vez que tenemos algún tipo de problema en la ciudad, cada vez que hay un hecho protocolar, son los primeros que están. Y la verdad que contagian en entusiasmo, en vocación, y creo que eso es la fuerte lección, ¿no?, de un hecho terrible. Ellos lo vivieron con mucha responsabilidad y saben que hoy de ellos depende también que la patria no se vuelva a equivocar, que esta enseñanza que nos da en el día a día penetre permanentemente en las familias, en las instituciones intermedias y en los gobiernos, que han sido apáticos, que no hemos pasado discutiendo de la decisión política, de la historia, de que se están preparados y no reivindicar lo más profundo y lo más simple que es el ser humano que le tocó asumir esa responsabilidad. Así que desde ya un beso enorme a todos los descombatientes que se están realmente convocando en cada lugar del país y especialmente a los nuestros, que realmente son seres maravillosos. Sí, la verdad que sí. Bueno, esto nos llena de emoción año tras año. La verdad que la gente de nuestro pueblo nos acompaña. Bien, ustedes también lo ven día a día, las cosas que se realizan, las cosas que nosotros lo hacemos con el corazón, con el alma. Y bueno, esto nos llena de orgullo para seguir adelante, ¿no? Y hoy la presencia de tanta gente que nos está acompañando, quiere decir que el malvinizar de lo que el centro se propuso en hacer mucho tiempo, está dando su fruto. Y bien, bien, como dijo Carlito, esto nos llena de alegría, nos hace bien al corazón y bueno, gracias por estar con nosotros. Carlos, un momento también emocionante caminando por el centro de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que yo venía charlando con otros compañeros míos con los que veníamos desfilando. Yo les decía que es muy buena idea esa, porque la verdad que nos estamos mostrando hacia la sociedad para que nos conozca más, recibimos el aplauso. La verdad que sí, sí. Pero vos sabés que en estos últimos tiempos, estos últimos años, nos sentimos más acompañados. Pero tal vez también están en un cambio de actitud nuestra. Porque yo creo que no tenemos que victimizarnos tanto por la guerra malvina. Al contrario, yo creo, como decía hoy, yo no lo veo, vos sabés, hoy no lo siento como un día de tristeza. Sí, un poco de dolor por los compañeros caídos, pero tengamos en cuenta que fue una ofrenda a la patria. O sea, estamos orgullosos de haber ido a Malvinas. Fuimos unos elegidos, privilegiados. Entonces yo creo que por eso, yo creo que con ese cambio de actitud y de contar la historia de Malvinas desde otro punto de vista, sin rencor, sin broncas. Y bueno, tratando de hacer cosas por el bien, por las personas, por el día de mañana y por tratar de mejorar el país. Es que cada cual ponga su granito de arena. Hoy se colocó una placa, ¿no? Aquí. Sí. De un veterano, que era un pendiente que teníamos nosotros. Es un gran héroe que Carlos Paz debía reconocer. A nosotros se nos pasó en su momento. Pero bueno, siempre está la oportunidad este 2 de abril de 2019 de poder reconocer a un héroe más dentro de nuestra querida plaza.